muchas bendiciones mi gente en esta hora acá vamos a estar preparando unos ricos y deliciosos pan que y miren aquí está miren esta es la harina miren esta es la harina aquí tengo la la mantequilla la margarina como usted le llamen acá está la tengo otras barritas miren para hacer los pan que quita ya la margarina vamos a estar poniendo un huevo y le vamos a poner leche para leche hay que no le ponen agua pero yo lo voy a poner leche y está la miel y está ya con la que vamos a estar acompañando nuestro pan que hay por acá ya tengo un traste donde voy a estar poniendo dos tacitas yo tengo esta pero es como dos tacitas medianas vamos a estar poniendo dos tacitas medianas de harina vamos a estar sacando con un cucharón para para medirla bien para hacer bien la medida exacta vamos a estar midiéndola acá medida exacta vamos a estar haciendo ahí está ya la primer taza miren vamos a estar echándole la otra medida dos tazas vamos a estar haciendo ahí están las dos tazas le vamos a estar poniendo ahí un huevo y lo vamos a estar haciendo con la batidora para que nos quede no nos queden ahí pedacitos duros o gruñitos como le llamen entonces vamos a hacerlo con la batidora con la batidora le vamos a ir poniendo la leche tanteándole a que no nos quede muy aguado ahí lo vamos a ir poniendo si nos falta o no nos falta vamos a ir viendo acá a que no nos quede bien a que no nos quede bien así que para que no nos quede bien ok mi gente miren así la textura que tiene que quedar ahí uno le va tanteando si necesita más leche o le queda muy aguado pues le puede poner más harinita para que quede así la textura ahí está ya ahorita vamos a preparar el sartén le vamos a ir poniendo lo que es la margarina tiene que quedar bien un ratito de margarina para que no se vayan a pegar tiene que regarse toda la margarina así por la orilla tiene que calentar un poquito ya está caliente acá está a juego bajito tiene que estar lo más bajito porque si no no se nos van a coser bien vamos a echar el primero ahí va el primero cuando ya está listo de darle vuelta es porque aquí se van a ir viendo la como burbujita eso quiere decir que ya está listo de darle vuelta así que por el momento le vamos a poner pausa y le vamos a mostrar cuando ya esté listo para darle la vuelta ok mi gente miren acá ya está miren miren ya cuando ya tiene la como burbujitas arriba eso quiere decir que ya está de darle la vuelta miren que bonito quedó ahorita vamos a dejar que se cosa al otro lado y le vamos a mostrar como va a quedar aquí ok mi gente miren el otro lado miren este ya casi está miren ya no está aguadito ya está bueno ya miren entonces ahorita lo vamos a poner acá y vamos a ir poniendo el otro le vamos a poner más margarina porque cada vez que hacemos uno tenemos que irle poniendo para que no se nos vayan a a pegar nada más es de untarle y sacarlo no hay necesidad de echarle echarle mucho ahí vamos a dejarle caer ahorita ahí está miren cuando vea que ya está tirando las burbujitas arriba todo arriba eso quiere decir que ya está de darle la vuelta ya van a ver como va va a estar listo ahí ya para darle la vuelta ahí está el otro vamos a ir dándole la vuelta miren como quien hace un huevo en torta miren ahí está miren y ahí estamos y aquí ya pelé un bananito aquí ya pelé un bananito el amo está poniendo de adorno rodajeadito ahí encimita usted le puede poner fresas o le puede poner lo que usted guste miren qué bonito quedó nada más que aquí le falta un poquito más en la orillita vamos a estar rodajeando el bananito para ponerle su adornito miren vamos a dar vuelta porque esto rapidito se quema mi gente esto tiene que estar uno tiene que estar uno con el fuego bien bajito a modo de que se nos cosa bien que no queden crudos de adentro y cocidos de afuera tiene que ir bien bajita la llama ahí está el banano voy a ir sacando este ya está poniéndole por acá así que ya vamos a regresar para mostrarles lo demás vean mi gente ya le pusimos el bananito ya encima después le ponemos lo que es la miel miren miren aquí está el otro ya ve miren fácil de prepararlo mi gente miren si usted no le quiere poner el banano no le quiere poner leche póngale agua de vez de de la leche si no le quiere poner bananito pues póngale fresa o lo que usted guste o así nomás se lo come con su mielita miren que rico se ven estos miren ahí están los panquets ya hechos vean como se pone ahí va echando burbujitas miren eso quiere decir que ya está de darle la vuelta miren ya cuando ya empiezan a echar las burbujitas es porque ya está listo le dale la vuelta miren esa es la seña para que el pancake quede bien cocido los dos lados miren ok mi gente hemos terminado miren todo lo que salieron de dos tacitas de harina le puse un huevo y la leche tanteada ahí si no le puedo decir cuánto tanteado salieron salieron bastantes pancakes así que ahorita los vamos a servir por acá miren como les dije pues este a mis niños les gusta ponerles encima la el banano y luego les ponen la mielita encima ellos así les gusta voy a ponerlo por acá vamos a poner el otro por acá así que si va a ser solo para usted o dos personas no haga mucho haga una una tacita no más porque abunda miren le vamos a poner la mielita aquí está la miel vamos a ponerle la mielita miren rico miren ahí está ya quedaron delicioso para acompañarlo con un cafecito caliente por acá vamos a partir estos para ponerle su mielita miren estos dos me los voy a comer yo estos solo así no más sin banano solo con su respectiva mielita miren y ahí estamos mi gente miren así mi gente que espero les haya gustado este pequeño video tal vez algunos dirán no eso es fácil pero tal vez para algo otro pues les pueda servir de mucho verdad entonces pues así quedaron nuestro pancake miren que rico se ven con un cafecito un atolito una lechita con lo que quiera acompañarlo miren entonces mi gente pues esto ha sido todo por el día de hoy mi gente espero les gusten estos videos si les gusta pues compártanlo y denle like para que lleguen a otras personas puedan verlos así que muchas bendiciones siempre de mi parte para cada uno de mis lindos suscriptores para cada uno que vean estos videos muchas bendiciones y así será en un próximo video bye 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 y